Hola chicos, aquí estamos otra vez de otro día, más un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a reaccionar a un vídeo que nos habéis perdido muchísimo Y por fin lo tenemos en nuestras manos Vamos a reaccionar a juramento de bandera, que que conste No tenemos ni idea, o sea, no hemos visto absolutamente nada de esto Desde que llevamos en México no he visto nada de esto Nadie nos ha mencionado Y cuando estamos en España, tampoco, la verdad Eso es verdad, y últimamente estamos descubriendo muchas, muchas cosas Que no sabíamos, escolta, banda de guerra También lo del otro día de... Y hay muchas cosas más que nos están diciendo que yo me estoy quedando loco O sea, nunca habíamos escuchado nada y ahora lo estamos escuchando Cierto, y recuerdo que en la anterior semana cuando ya teníamos internet en aquellos tiempos Pues en la plataforma morada reaccionamos a banda de guerra Y todo eso que visteis vosotros por el canal Y si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas a ver porque la verdad está increíble Y ahí nos decían, juramento de bandera, juramento de bandera Y nadie de los que estábamos en el chat encontrábamos un vídeo donde se representara el juramento de la bandera ¿Qué pasó? Chicos, que esta semana me estuve fijando en los directos Y una persona por Instagram nos mandó este vídeo Así que vamos a ver... Por eso la importancia es seguirnos en Instagram Que lo tenéis por aquí ¿Qué te pasa? Así que nada más, chicos Vamos allá, vamos a reaccionar al juramento de bandera Gracias por ponernos ese vídeo Y sin más dilación Dentro vídeo Dentro vídeo En el marco de la celebración de los 200 años de la Armada de México Y del 107 aniversario de la gesta heroica del puerto de Veracruz Este 21 de abril se llevó a cabo la ceremonia donde juraron bandera 370 cadetes de primero y segundo año de la heroica Escuela Naval Militar en Antonizardo, Veracruz Esta ceremonia fue encabezada por el almirante José Rafael Ojeda Durán Secretario de Marina y alto mando de la Armada de México Me encanta el uniforme de la Marina Quien estuvo acompañado por autoridades navales El almirante José Rafael Ojeda Durán hizo uso de la palabra Dirigiéndose al personal de cadetes que durante este acto realizaron su jura de bandera Nos reúne una significativa ceremonia en la que las y los cadetes de nuevo ingreso Realicen un acto que define el inicio de su carrera naval Siéntanse orgullosos Claro, eso es como cuando en España yo lo tengo visto Cuando alguien se hace policía o empieza a formar parte del ejército Es como la iniciación, una vez que terminas y vas a entrar Ahí tienes que jurar bandera Como para empezar a hacer los servicios Por lo que tengo entendido, se besa la bandera Eso es el juramento En España es así No sé si realmente nada más Se hace una marcha Y luego lo besan En esta heroica escuela naval militar Pero siéntanse también orgullosos Que con ustedes En su momento que se van a integrar A nuestra Armada de México Donde se deberán desenvolver con los principios de honor Deber, lealtad y patriotismo Desde este atril Es bueno recordarles Que un marino naval Debe ser honesto Con carácter Humilde Pero sobre todo Leal Al mando supremo Leal Leal Al alto mando Leal A sus comandantes Qué bueno, ¿eh? Y siempre actuar Con la verdad por delante Muy motivador el mensaje también Recordó a los presentes Que este año El 4 de octubre Se celebran los 200 años De la creación De la Armada de México También les quiero recordar Que este año El 4 de octubre Se va a celebrar Los 200 años De nacimiento De la Armada de México Honremos también Este gran legado De los 200 años Y trabajemos sin descanso Por una armada Que continúe defendiendo La soberanía nacional Y por una secretaría de marina Con visión de futuro Qué bueno, chicos Por una secretaría de marina Que siga salvaguardando Junto con la Armada de México La vida humana en la mar ¡Madre mía! Durante la ceremonia Se rindieron honores A la enseña nacional Así mismo ¿Qué es eso? Se pasó lista de héroes De la heroica escuela naval militar Y heroico colegio militar Seguido del toque de silencio Y salva de honor Como un homenaje Al teniente José Azueta Y al cadete Virgilio Uribe Quienes junto a hombres y mujeres Veracruzanos Resguardaron el territorio nacional Del inminente desembarco De las tropas invasoras El 21 de abril de 1914 Donde perdieron la vida Tras ferviente lucha Tengo que decir algo Que no entendí Chicos, ¿por qué se vio? A ver El 21 de abril No se aprecia del todo Aquí ¿Por qué esta bandera de México Tiene cuatro estrellas? Aquí ¿Viste? ¿Y tiene el águila también en medio? Sí Es la bandera de México Pero en este lado Tiene cuatro estrellas ¿Por qué, chicos? Igual es la bandera de la marina O algo No tengo ni idea Chicos, por favor Dejadme en los comentarios Qué heavy eso No lo había visto nunca Yo pensé que igual No era de México Que, o sea, no tenía el águila O igual es una bandera de México No, sí, tiene el escudo Y todo, tiene todo O sea, es tal cual 114 Donde perdieron la vida Tras ferviente lucha De la loica Escuela Naval Militar Teniente José Azueta ¡Fuera a la marina! ¿Cuántos siguen? Cadete Quintilio Uribe ¡Fuera a la marina! Perdieron la vida El heroico Colegio Militar Teniente Juan de la Barrera ¡Fuera a la marina! ¿Qué dicen? No sé Tiene una espada Ajá Solamente él Que precioso uniforme El uniforme es increíble Es muy, muy elegante Si solo uno mueve la espada Ajá Ay, qué forma Ay, ya encargado ¿Vamos a disparar al cielo? Dispararon de verdad o no Posteriormente a la toma de protesta Y jura de bandera El cadete Calim David Espinosa Fierro Como portavoz de sus compañeros De la heroica Escuela Naval Militar Hizo uso de la palabra Nuestro país vive un momento importante Donde agentes de cambio Puedan tomar la estafeta Para continuar escribiendo Páginas gloriosas de la historia Tal como ha ocurrido Durante 200 años En los que nuestra armada Ha servido lealmente a la nación Dos siglos De darlo todo Por las Y los mexicanos Hoy Nos comprometemos Con nuestra patria Para llevar con Honor Deber Lealtad Y patriotismo Los retos que conlleva el futuro De nuestra nación Como acto simbólico 11 cadetes de primero y segundo año En representación de su generación Recibieron de manos del presidium El espadín que simboliza El principio del don de mando Requerido para su formación académica Y profesional Dentro de la institución Y la alta responsabilidad Contraída de portarlo Con gallantía y honor Para finalizar Lo tendría marcado en mi casa El comandante del cuerpo de cadetes Del plantel educativo naval Dirigió un exhorto Al personal de cadetes Seguido de la entonación Del himno nacional Piel de gallina Piel de gallina Que locura Que chulo Ya se acaba Chicos Por favor ¿Esto es el juramento de bandera? ¿No besan la bandera Para jurar? ¿O cómo? Igual No todos O sea No todos los Me refiero Igual El ejército La marina Igual no hacen El mismo juramento de bandera Que O sea Todo ¿Sabes? Ya que es diferente Para cada Claro Que igual los policías Imagínate Lo hacen de una manera Los militares de otra La marina de otra Igual el ejército aéreo También lo hace de otra manera Esto me pareció precioso Tío Además todos de blanco Impecables Impecables O sea Es tremendo O sea De verdad Que cuando vimos primeramente El desfile militar Cuando fuera en el zócalo En un vídeo Quedamos así Es una locura Y verlo en persona Es una barbaridad Y cuando lo vimos en persona O sea Piel de gallina O sea Increíble La de gente Lo bien que desfilaban Y todo Y ver estos actos así Que orgullo Que orgullo Y esos chicos Que de tanto estar preparándose Y chicas que también vi por ahí Después de un proceso Tanto que tienen que llegar Para llegar a iniciarse ya Dentro de la marina Que orgullo Que al final Que orgullo de vivir en este país La verdad Sí La verdad que sí O sea Pero son muy bonitos estos actos O sea Son preciosos Pero sí que es verdad Dejarnos Si besan la bandera Si no la besan Si hay alguna entidad Si los militares O sea Si el ejército Si la policía O alguien Al iniciar su Como Su trabajo ¿No? Empezar a trabajar La besan Porque en España Sí que besan la bandera Entonces No sé Igual hacen En diferentes países O igual si la besan Y no apareció en el vídeo Claro Es que es eso Es importante Pero el vídeo Se llama claramente Juramento de bandera Entonces me pareció raro Claro Chicos Os leemos por los comentarios Muchas gracias Por dejarnos este videazo Por aquí Bueno por aquí no Por Instagram Así que nada Nos podéis seguir de vuelta Os dejo el Instagram por aquí Suscríbete si no lo estás Para más vídeos Se vienen vlogs Se vienen más reacciones Vosotros pedís reacciones Nos lo hacemos Pedís vlogs Lo hacemos también Así que nada Aquí estamos disfrutando de México Disfrutando de un montón de cosas Que nos pasáis Que me parecen alucinantes Que no habíamos visto antes Así que nada Y tantas cosas Descubriendo más y más Cosas de México día a día Tanto en persona Como por vídeo Así que genial Y nada más Un besado enorme Os queremos un montón Y nos vemos En el próximo vídeo Guapo